qué voz qué vocecita en este caso en vivo que se puede disfrutar desde cualquier computadora y aparatos móviles no es algo nuevo lo no es aún no lo veo así que mira es el contenido que ofrecen varios creadores de internet que a la fecha se han hecho de un nombre como influencers con mucha facilidad hoy puedes ver a tu creador favor no no lo vimos lo subí hace nueve días y no vemos un iceberg hace tiempo así que ver viste mi pija contra estaba metiendo anoche chupa pija eso fue lo que viste bonito en tiempo real e incluso interactuar con él de vez en cuando la ventaja aquí es que al ser producciones en vivo no se tiene el control total de la situación así como tampoco de los eventos que estén por ocurrir en el momento así que cualquier cosa se puede esperar el problema con ello es que muchas veces nos podemos llevar a una sorpresa que se quedará grabada en nuestra mente por mucho tiempo sí la mayoría de las veces perturbadora y es por eso que hoy te presentamos el iceberg de sucesos captados en stream te imaginas que un día salgamos ahí cuando yo me esté cogiendo alguno ustedes y los filmen stream empecemos apaga la luz no de que se me rompió esa si yo estoy sin la luz prendida literalmente no se va a ver un carajo y sería dos ojos viendo a la pantalla y sé que somos peruanos pero tan peruanos no el show tiene que seguir uno con la voz de town la verdad es que la pasé muy bien ayer con ustedes viendo la película y tenía ganas hoy de repetir la película me encantaría poder que alguien pague la película si vemos otra película no te parece que podrías compartir un buen momento así buenas gente una frase que seguro hemos escuchado al menos una vez en nuestra vida esto significa que sin importar las circunstancias dificultades o salud se debe continuar con lo que se está haciendo y si la mayoría sobre todo profesionales lo hacen pero existen ocasiones en que las circunstancias nos rebasan y es imposible mantener el temple de ahí que se damos como es natural a una noticia como esta durante un stream la influencer elizabeth maría erigoya mejor conocida como como se llama que una noticia como esta durante un stream la influencer elizabeth maría erigoya elizabeth maría erigoya por conocida como staryuki recibió una triste noticia en la que le informaban que su abuela había fallecido por unos momentos dejó el stream para luego regresar y darle la noticia hola y belso y town me da risa como me imitas eres un crack otra cosa veo muchas niñas malas por acá alguna quiere ir a ver una película y comerme la polla hola town la verdad es que me gusta imitarte porque es como una monedita para el reseño que tiene que mantener a su familia sabes en qué se parecen las lentejas y el sexo anal que aunque le pongas crema no le gusta a los niños te parece te parece a ver te parece yo solo te pregunto te parece pati que vas a por los 14 meses te parece dice a sus espectadores gente voy a pagar el trip yo creo que es mejor apagar de una creo que es mejor apagar de una porque se ríen chupapija porque se ríen porque se ríen yo creo que es mejor apagar de una sin entrar así sin duda un momento triste para cualquiera nadie está seguro en las calles no importa cuánto las conozcas o cuánto las hayas recorrido siempre existe algún peligro para este suceso iremos al país del anime muchas gracias aficionados reo gracias por regla de Sao Su esto lo vimos este este caso Ryuk PNG paga la universidad de Misija este caso te acordás que lo vimos uno de ustedes quería secuestrar a una mina y la salvó un tipo random más exactamente en las calles oscuras de Shibuya Tokio aquí vive un hombre australiano conocido en internet como Rubsidy él acostumbra a hacer transmisiones en vivo caminando en las calles de Tokio todo tranquilo relativamente pero una noche pasó algo inusual una chica que venía caminando junto a otro hombre se le acercó y de forma disimulada le pidió ayuda CHARA KIF Expansión Dominio travestis Mucho culo kirara Rico sexo Eh, ye ye Eh, relicario maldito Ye 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 Shushutsu Kaisen Sí, sí, sí ¿Está bien? Sí, sí, bien Nos vemos, hermano Buenas noches No hay problema Ahí tienes que ponerte y decirle ¡Aguaz un later! Bienvenido Muchas gracias, estoy muy miedo ¿Estás en peligro? Sí, muy peligroso. ¿En serio? Resulta que este otro sujeto la venía Acompañando. Claramente la chica Intentó despegárselo con sutileza, pero el Nippon no hizo caso. Afortunadamente En su camino se encontró a Rob, quien Inteligentemente siguió con el rol que la chica Le dio, y quién sabe, probablemente A mí me preguntan He's my friend. No, no te conozco La verdad La verdad no. Es la primera vez Que nos vemos, te voy a ser sincero Flaco, mirá que es la primera vez que la veo, así que yo Yo Uruguayo Perdón, yo ¿Cómo voy a ser amigo de una japonesa? Yo ni la conozco Ya que como ella dijo Estaba en peligro Al igual que el video anterior Este puesto tiene que ver con una transmisión Hecha en las calles. La chica que ves en pantalla Se llama Eli Gato. Un streamer Que hace transmisiones sobre sus viajes, estilo De vida, arte, etc. Una noche de Halloween se encontraba caminando En las calles de Japón junto a una amiga ¿Pero por qué todo el mundo va en Halloween a Japón? ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! ¡Aprendan! ¡Aprendan muchachos! ¡Es peligro! ¡Es demasiado peligro Japón en esta época! ¡Es demasiado peligro! ¡Es demasiado peligroso! ¡Es demasiado peligroso! Me saltó un anuncio Mientras caminaban Un hombre de apariencia extraña Se les acercó mucho Lo curioso de aquel hombre es que traía una katana en la mano Todo bien si hasta aquí hubiera llegado el asunto Pero entonces ¡Es la katana de Lo! ¡Me persiguen estos fanchupapijas de One Piece! ¡Es la puta katana de Lo! ¡No! ¡No se ocurrió lo siguiente! ¡Vamos a la próxima! ¡Reseñas que tiene que mantener a su familia! Dato Curios en Halloween es el día que mas se pierden niños y yo me los co- Espera, toca en mi puerta ¡Oh no! ¡No! ¡He's legitfiving us! ¡Holy shit! ¡Oh god! ¡Let's go find your husband! ¡Vamos a ser tu marido! ¡Vamos a ser tu marido! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a ir a Koban, Kobanico! ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene que ser! ¡¿Dónde está el marido?! Tanto Ellie como su amiga empezaron a reír y a apresurar el paso. Pero no estaban felices. Estaban muertas de miedo. No sabían qué hacer y se cuestionaban por qué aquel hombre la seguía. Afortunadamente, las chicas encontraron al policía y ellos se llevaron al hombre. Lástima que Rhapsody no se encontraba en escena esta vez, si no se hubiera convertido en el héroe de Japón de nuevo. Afortunadamente, las chicas solo sufrieron un susto temporal. Y esto no pasó a mayores. Tristemente, para este streamer no ha sido la única mala experiencia que ha tenido en las calles. Lo bueno es que solo son algo temporal. Ella está bien. A ver, Japón es uno de los países con más loquitos del mundo. El caso Cutra es uno de los más famosos de internet. Incluso es muy probable que ya lo conozcas. Pero por si las dudas, te lo presento. Cutra es un streamer de videojuegos. Una tarde, se encontraba transmitiendo con... A mí me da mucha gracia la gente que está ahí se pone... Y de la nada, te llamé a la policía. Che, pero eso no está bien. Que abras la puerta, puto. Counter Strike tranquilamente. Cuando de la nada, empezó a escuchar ruidos afuera de su departamento. Por lo que gritaban concluyó que eran los de SWAT quienes lo buscaban. Y efectivamente... ¡Suscríbete a su stoppa! ¡Suscríbete a su stoppa! ¡Suscríbete a su stoppa! David A, tenemos una de los acostamos. Igual que al pedo La policía de Estados Unidos Llama a cualquiera y dice Hola Tengo un tipo que está Que está en un lugar Violando mujeres Lo encontré Lo encontré el cosito del collar Les dijeron Tengan cuidado Hay un negro Obviamente el chico estaba aterrado Y no entendía por qué lo buscaron y lo arrestaron Lo que sucedió fue lo siguiente Según los reportes de la policía Alguien alertó y denunció un supuesto hombre armado Que tenía en su domicilio a rehenes Lo que provocó que dos escuelas cercanas se evacuaran Los vecinos de toda la calle de Cutra Fueron alertados y salieron de sus casas Más tarde se supo que un hacker Doxió a Cutra e hizo esa broma de muy mal gusto Infortunadamente No lograron dar con esa persona Las cosas inesperadas le dan un toque especial A este tipo de videos Nunca sabes cuándo se saldrá de control Deja Que hojazos azules Imagínate cuando te esté mirando a los ojos Mientras te esté chupando la qué Vivo en USA y puta que país de Damien Dejándote perturbado por lo que acabas de presenciar Y para muestra un botón Lothar es un streamer de videojuegos Y una tarde mientras transmitía Sufrió un episodio bastante aterrador Tanto para él como para el público que lo veía A mitad de una partida de Hearthstone Comenzó a tener alucinaciones Visión borrosa y comenzó a convulsionarse Afortunadamente su esposa estaba cerca y acudió en su ayuda Llamó a una ambulancia y estabilizaron a Lothar Hoy él se encuentra muy bien Y después de eso No volvió a tener otro incidente en vivo Se recomienda que Cuando estás ocupado 100% en algo No te distraigas para nada De lo contrario pueden pasar accidentes Mira Que no Miren voy a ponerme a usar el celular Y voy a ignorar el chat Ignora el chat Lo mismo si estás cansado O si tu estado físico o anímico No es el mejor Una tarde de juegos El streamer Uriel se encontraba en una partida ¡No! Yo te conozco La de Warzone Si solo ves su gameplay no hay nada de malo ahí El problema es que él No estaba en las mejores condiciones para jugar No estoy seguro de los problemas que el muchacho tenga Pero según el clip de esta transmisión Uriel había tomado 3 Xanax Que es un tipo de benzodiazepina Este medicamento sirve para tratar la ansiedad y los ataques de pánico Así que todo bien El problema es que Uriel lo mezcló con otra sustancia Sustancia que puede aumentar reacciones adversas como mareos, aturdimiento, respiración lenta y somnolencia extrema Y he aquí el resultado La cabrona dice que neta duérmete ¿Para? La cabrona dice ¿What puedesール? T Antonio ¿Por qué El pan de ayer no estaba tan duro Sí, Uriel está bien, creo Pero es triste decir que este no fue su único momento extraño o perturbador en stream Y peor aún es que, por momentos así es que se le conoce Murió Y renació para ser grumiel Mi puto padre, chaval Nunca tengas mascotas cerca de ti si estás concentrado en otra cosa Puede que te suceda lo que a esta chica Sarah Kate fue un streamer estadounidense que era con Así de duro pego mi sobrina en la cabecera mientras me pedía un dulce ¡Para! ¡Para! ¡Voo! Qué rica, ¿no? Causa Conocida por sus transmisiones de Call of Duty Un videojuego de disparos en primera persona Y allá por el lejano 2015 Kate se encontraba jugando Esperando a que el juego la metiera en una nueva sesión ¡Ay! ¿Esta no es la que el gato casi le arranca un ojo? Mientras lo hacía ¡Qué mapón! ¡Qué buen mapa Nuketown 2025 en el Black Ops 2! ¡Qué gana de jugarlo nuevo! ¡Era tan feliz si no lo sabía! ¡Era tan puto feliz si no lo sabía! Comenzó a darle mimos a su gato como cualquier persona cariñosa Pero estoy seguro de que jamás esperó a que el gato reaccionara de la siguiente manera ¡Dame un beso! ¡Qué gato! ¡Puta! ¡Gato! ¿Vas a llorar? ¡Puta! No le arrancó el ojo Le arañó acá por suerte Los gatos son impredecibles No importa si crees que están domesticados Su reacción nunca es segura Como viste el gato le rasguñó el ojo Lo que provocó que Sara empezara a sangrar En ese momento de pánico empezó a llorar Y a preguntarle a sus seguidores qué debía hacer Yo creo que debería ser un doctor Creo Pero no estoy tan seguro ¿Sabías que los hamsters después de coger mueren bueno? Por lo menos los que me cogí sí ¡Para, Ryu! ¡Para! Si vas a ser tan salvaje por lo menos Actívate un no lo ves Afortunadamente este incidente no pasó a mayores Sara no perdió la vista de ese ojo y se recuperó rápido ¡Qué milagro! Por lo que vi Parece que ella se hizo más conocida por el accidente con su gato Que por su contenido en sí De ahí que en sus redes sociales Ponga la siguiente frase como parte de su descripción Lo bueno es que se lo toma con humor Nada más divertido que ponerse a transmitir uno de los juegos más populares Que podría salir mal Bueno, Gary tiene... Bueno, a Shin Carona le salió que... Que te llamen... Sepecarona La respuesta Sirgaritube es un canal de YouTube de un hombre que se dedica a subir gameplays de la saga Pokémon Un día como cualquier otro se encontraba streameando Cuando de la nada ocurrió esto a sus espaldas Este chico es... Siempre hay algo conmigo Mi chico está matando ahora mismo Por supuesto, me dejé un teléfono en él Y mi teléfono... ¿Alguien de otra vez ve eso? si me saque mi compa que no cree nada el anillo le hizo para tener más visualizaciones porque ya no sabe cómo crecer y sabes cómo lo sé porque yo soy una persona muy inteligente y no entiendes pasaron de ser peros azofilicos sabes cómo te harás famoso cuando la poli capture un give el cito atacando a una de nueve y en su testimonio diga soy un imademo pibe puedo caer hoy pero hay miles más y cuando yo entra a defenderlo al juzgado y me digan quién es usted su abogado y arranque de fondo que quiere el chat es que nos enseñes esos magumbos según él creyó que su amigo quien en ese momento estaba en la casa le había jugado una broma pero el salir del cuarto volvió a ocurrir lo mismo no pudo ser el viento por la velocidad que llevaba la puerta claramente algo la estaba moviendo la pregunta es quién recientemente ari gameplay se ha dado a conocer por varias controversias en internet que implican a otros creadores de contenido nuestra amiga muchachos nuestra querida compañera qué linda que sos ari y en el jurado digas expansión de dominio y dirás ahora si será un juicio justo y diga de licentes quiero hacer una pregunta nosotros no estaríamos con una mina que se haga un only fan cuando está con nosotros y una mina que antes tenía only fans ponele guillof nox tiene only fans estarías con guillof nox si ella te dice que cierra el only fans por ti gracias por suscribirte sabandita gracias por la baja 18 y otro es su vez por 26 m r de 26 meses eso quiere decir que invertí como dos horas cada día por 26 meses viendo a un vende humo ladrón con una silla de trollo y que no se cambia el polo mañana voy al psicólogo a ver espero que esto aparezca porque quiero escucharlo no no está el clip no encontré ese clip creo que será de las peores cosas me pasaron en la vida es verdad que ya se abrió uno o era beis creo que ya tiene un only fan pero antes en los inicios de su trayectoria como streamer le ocurrió algo inquietante una tarde mientras en una de sus transmisiones picaba fruta pasó lo siguiente dicen la niña de atrás que no hay niñas atrás hay algo en el espejo hay algo en el espejo yo por unas tetas mato un peruano ahora imagínate por lo que haría por girl fenox si imagínate che pero igual que casona no o sea mira creo que tiene hasta una tele acá en la cocina tiene acá segundo piso lo que es la plata no en el chat varios seguidores comenzaron a preguntarle por la niña que estaba atrás de ella como viste ella dijo que no había nada pero claramente una niña se ve reflejada en el espejo que estaba cortando sandía ante esta situación la gente empezó a sacar conclusiones algunos dicen que se trata de una mala broma otros más creen que fue una muñeca lo que se vio ahí unos más dicen que se trata de un fenómeno par pero tú que piensas al respecto youtuber conocido por hacer contenido de comedia en la plataforma y bueno que tiene que ver la comedia con la perturbación pues en si nada por eso es interesante ponerlo en este punto durante una transmisión que el marques estaba haciendo en instagram ocurrieron un par de cosas extrañas en los comentarios sus espectadores le decían que algo le pasaba a la muñeca que estaba en la vitrina por varios minutos le comentaban eso pero él hacía se movió chupapija se movió hasta que ocurrió esto como va a ser el viento en un mueble cerrado mongólico igual muy peruana la transmisión sin duda algo realmente perturbador amado por unos odiado por otros no de peruvian gracias por suscribirte gracias por los seis meses alfa index barra baja just resubed for seis months en argentina se quedaron sin gasolina igual que paso en venezuela que país meado gracias mami por parirme en la suiza de américa gracias mamá por parirme del lado correcto te quiero mucho yafar es un youtuber cuyo contenido va de ser parodias y crítica al doblaje digamos que es humor para sus seguidores contenido agradable hasta cierto punto en una ocasión reaccionando a videos y hablando con su público le ocurrió algo bastante peculiar a sus que rica es esa mierda en una ocasión reaccionando a videos y hablando con su público que rica la inca cola ocurrió algo bastante peculiar a sus espaldas literalmente se cerró el armario es verdad aguante la inca cola carajo fuera a sus espaldas rica en la Gorda Tranqui Eso del armario es porque en Perú Tenemos armarios inteligentes que se cierran Solos, así que Tranqui Qué bueno sería que aprendan A nacer con la piel blanca Mentira Chistecito Un chistecito para distendernos entre nosotros Entre tú y yo, ¿entendés? Un chiste Un chiste entre tú y yo, para pasarla bien La gente le spameó con lo que pasaba a sus espaldas Para que se percatara del extraño suceso Y sí, como viste, ocurrió muchas veces ¿Pero por qué pasó esto? No lo sé Pero es extraño Este momento pertenece al ya fallecido Youtuber Rackful Mientras caminaba en las calles oscuras de Tokio Conociendo la ciudad en su visita a Japón Le ocurrió esto En su transmisión les hablaba a sus seguidores sobre las cosas Oye gordita, ¿Haras directo con el Chinchenquis con disfraz mañana? No Porque él está ocupado, creo Cosas y costumbres que hay en el país Simultáneamente, un extraño comenzó a observarlo de cerca Piénsalo un momento Estás solo, de noche, en un país ajeno Que alguien te siga es motivo suficiente para asustarte y buscar ayuda Así que eso intentó hacer Rackful Pero enseguida el momento aterrador dio un giro inesperado El hombre extraño resultó ser un seguidor que lo reconoció Él mismo explica que lo empezó a seguir de esa manera porque quería meterle un susto Y vaya que... Ah, Gimbelcito promedio El imádemo pibe más tranquilo Voy a hacer que Gimbel se muera de un susto Lo voy a seguir Qué divertido Te vas a morir, Gimbel Así haré contigo Vas a morirte, idiota Y yo lo voy a disfrutar Que lo logró Pero de ser otro tipo de persona ¿Quién sabe qué habría pasado aquí? Regresamos con otra chica jugando videojuegos Pero esta vez el final no será tan bueno Sasha Dean se encontraba transmitiendo una partida junto a su novio Todo iba de maravilla hasta el momento en que ella empezó a escuchar gritos en el interior de su departamento Se quitó los audífonos Y esto fue lo que ocurrió Ya te la sabes, carnal, celular y cartera Después era de chiste Le entraban a robar Le entraban a robar Porque creo que lo que estaban censurando era un arma ¡Temazo! Un hombre con un arma de fuego entró a su casa a robar Y la cámara del stream logró captarlo Creces a ello, horas más tarde la policía lo identificó y lo capturó Ella está bien Pero sin duda alguna Este es un evento que nadie quisiera vivir en carne propia Y de ser así Tener el mismo final que Sasha Dean Tal parece que transmitir mientras vas en la calle es algo muy popular Y más si lo haces para matar el tiempo mientras esperas a un amigo Bueno pues esto es lo que hizo Kitty Ninja una tarde El problema es que estaba en un lugar muy transitado y peor aún Sola ¿Por qué las mujeres se ponen nombres bien de putas? Con respeto como Mr. Kitty Ninja Es como que te pongas Los hombres somos más básicos ¿Cómo te llamás? Alfredo ¿Cómo va a ser tu canal? Alfredo Reviews Reseñas de Alfredo Días con Alfredo Estos pi... Las minas se ponen... Conejita traviesa 28 La emperatriz del mal 55 Que la convirtió en un imán del peligro A los pocos minutos de empezar a transmitir Un hombre de edad avanzada se acercó Soy yo Soy yo Mucho a la chica e inició una plática con ella Como cualquier persona con sentido común Después de intercambiar un par de palabras con él Se sintió incómoda y decidió retirarse amablemente Pero dicho hombre comenzó a perseguirla Lo... Es que ¿saben lo que pasa? Yo le pedí indicaciones Y ella me las dio mal Y lo que pasa es que le volví Le quería pedir indicaciones de nuevo Peor pasó cuando el viejo le pide que la acompañe Ya que según sus propias palabras Quiere darle algo de comer fuera de este mundo Le iba a cocinar unos brownies Que yo hago Sabes lo que son amigo Cocino unos brownies Que no sabes lo ricos que son Cuando quieras yo se los hago ¿Quieres hacerme algo que está fuera de este mundo? No es de este mundo No es de este mundo ¿Qué es eso? No es de este mundo No es de este mundo Ok No es de este mundo No es de este mundo ¿Qué es eso? Tras lo ocurrido Kitty entró en pánico Se despide del hombre y fingirse a otro lugar Pero en ese momento el sujeto vuelve Comienza a hacerle insinuaciones bastante extrañas Le pide que lo marque con sus labios Le pregunta si tiene 18 años Y a pesar de que ella le dice A ver Sabemos que no es Gibensito Un Gibensito no preguntaría si tiene 18 Eh ¿Cuántos eran? Un Gibensito no diría eso Literalmente diría Si tenés más de 12 Ya no es interesante Sabemos que no es de esta comunidad Dice que no El hombre menciona que no le importa Asura, gracias por los 5 meses Asura barra baja 76 Just resubed for 5 months A estas alturas son obvias las intenciones de este viejo Afortunadamente Kitty aprovecha un descuido y corre por su vida Pero al mirar atrás nota que el hombre la persigue Estaba ejercitándome muchacho Estaba ejercitándome Luego de entrar a ese establecimiento No volvió a salir hasta que el hombre finalmente se fue Pobre chica Lo bueno es que pudo grabar todo el suceso Y ella está bien El clip que estoy a punto de mostrarte fue publicado en Ring.com Como tal no forma parte de un stream La cámara de seguridad de un timbre de un departamento lo captó por varias noches Aún así Eso no le quita lo perturbador Y más cuando lees la descripción de la persona que lo subió He estado lidiando con esto desde el 31 de octubre Este hombre ha estado fuera de mi departamento casi todas las noches He contactado a todas las personas que conozco Que se necesita para que todos protejan y sirvan a la víctima ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Me cagué! ¡Ay, Dios mío! ¡Un negro! No, mentira No, me asusté porque apareció de la nada No, a ver, a ver A ver Eh... Tipos Dios está aquí, está aquí Tan cierto como el aire que respiró Cómo me molesta Que visiten mi casa con ese tono de piel, boludo Porra, publico los videos donde salgo yo Algunos de ustedes conmigo Te lo voy a hacer Algo bastante aterrador, ¿no lo crees? ¿Fue acaso una broma de Halloween que se alargó por mucho tiempo? Como sea, la persona afectada está bien Poco tiempo después lograron confrontar al acosador Y este no se aparece más Pero imagina estar en su situación Solo en casa y al revisar tus cámaras ves eso ¿Qué hubieras hecho? Gracias por suscribirse Alí, gracias por los 10 meses Uno de los momentos más perturbadores de los streams sin duda se lo lleva a TV Week Un canal de videojuegos En una ocasión, mientras hacía una transmisión jugando Dark Souls 3 Ocurrió esto Va, ahora tenés que bajar las gradas Bajar las gradas Otras gradas, ya las bajé Bajar todas las gradas Ah, otra vez aquí Sí, vos confía Ahí te voy a decir por dónde tenés que agarrar Vos confía Bajar todas las gradas Ah, otra vez aquí Sí, vos confía Ahí te voy a decir por dónde tenés que agarrar Ya sé que ustedes no lo ven Los estoy protegiendo Da mucho miedo esto Miren lo que hay Cuando lo vean se van a asustar Sí ¿Qué es aquí? Vos confía Ahí te voy a decir por dónde tenés que agarrar Bajar todas las gradas Ah, otra vez aquí Sí, vos confía Ahí te voy a decir por dónde tenés que agarrar Sí Parece una niña Pero solo eso Justo después de su aparición Comenzaron a ocurrir más cosas extrañas La luz se apaga La puerta se mueve E incluso se escuchan voces Ya estás en el lago Bajá hasta el lago Ya, ya estoy en el lago Ya Vaya, ya estás en el lago Ya Hasta el fondo, hasta el fondo Hasta el fondo Ajá Hay una como Pero el fondo Mira Puta El fondo es muy externo Se cierra la puerta Hola gorda, ¿ya pagaron por la peli? No, nadie pagó ¿Eh? Puta, ¿y esa mierda qué? La hija le cierra la puerta Puta Tu hija te cerró la puerta Y tú vas bien Puta Que sea la última vez Sáquensela Pusa A mí verga ¿Qué fue eso? No estoy tanto preparado para ese tipo de asustos Me asusto Me asusto Me asusto a gusto Bo, yo estoy aquí Bo, yo estoy aquí Epa Me encanta como se toma todo de manera Epa Cerra Epa Tranqui, bo Tranqui Tranqui Que no vamos a volver loco Tranqui Aquí Oye Puta madre Puerta pues no puede ser empujada por aire Porque es de barrotes Entonces Comida a su Hazle comida a su abuelita Mucha gente comenzó a creer Los más aterradores del mundo del stream Aún se debate si lo ocurrido fue real o no Como sea Tú tienes la última palabra Rupsy fue un streamer de videojuegos igual que muchos en este video Y una noche quiso transmitir Outlast Un juego de terror psicológico que te mantiene en suspenso desde Juegos se acuerdan como lo jugamos en el extensible Outlast 1 Como me cagué Del inicio Lo que le pasó a Rupsy durante la transmisión ese día fue algo que estoy seguro jamás olvidará De alguna forma el juego se estaba manifestando en la vida real Al día siguiente del stream Rupsy aisló y subió el clip a su cuenta de YouTube Y a pesar de que el video fue retirado En la descripción él decía que todo lo que le pasó fue real He aquí el video ¿Cómo que seguirlo? Si me lo di vuelta Pero, uh, yeah That was a tragic story Of my, uh My bringing down of my My, my, my dearest Lydia I love it up as well Uh Me cagué What the fuck was that? Guys, it's not like we need it in any swimper ¡Hijo de puta, bolos, toda la mierda! No me voy a asustar Amigo Hay que saber parar Is he punching the door? I hope to God he is We're about to find out in a few seconds No, no, okay Why don't No que se denote Pa, amigo A mí me pasa eso Yo, yo salgo corriendo Yo no sé cómo puede estar Para mí es fake Porque se lo toma muy bien A mí me llega a pasar todo eso Me pongo a llorar en pleno stream Oh, God Rupsy fue protagonista de un momento muy aterrador Puertas que se abren y cierran Luces que se prenden y se apagan Movimiento violento de objetos Etcétera Lo peor del caso es que Rupsy se encontraba solo en casa Los únicos testigos de lo que Que nombre de putito, ¿no? Rupsy Pasaba eran sus seguidores Dime ¿Crees que esto fue real? Lo mejor de los videojuegos es que nos permiten aislarnos por unos instantes de nuestra realidad Y adentrarnos en un mundo de fantasía, guerra, competencia, aventuras, etc Lo malo de esto es que, una vez que nos desconectemos de este mundo virtual En algunas ocasiones la realidad nos puede recibir de la peor manera Angel Walks es un streamer californiano que hasta hace un par de años Acostumbraba a hacer directos de varios videojuegos Sobre todo de Call of Duty Warzone Una tarde, el 27 de julio de 2020 Mientras se encontraba participando en un torneo del mismo juego Su familia entre gritos y llantos tocó su puerta para darle una terrible noticia Su hermano yacía frío en la habitación de al lado Estaba muerto Estaba muerto ¡No! 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 ¿Qué es eso? Yo, ¿qué? ¿Angel, ¿estás bien? Yo, ¿angel? ¿Qué es eso? ¿Dude, qué? No, no, no Hola, chicos, perdón, mi hermano se murió Tengo que ir ¿Qué? Horas más tarde, Ángel puso un tuit en el que confirmaba el deceso de su hermano Y dejaba ver que Estaba en medio del desafío cuando mi familia llegó a mi puerta en pánico Y gritando de mi hermano, tenía frío y no se movía Ya he perdido mucho No sé cómo seguir adelante Su estado anímico estaba por los suelos Afortunadamente, el clip de su stream se hizo viral Y varias personas se solidarizaron con la familia de Wux Y dieron donativos para pagar los gastos del funeral No se sabe realmente cuál fue la causa del deceso de su hermano Algunos dicen que por su... Otros que fue un... Como sea, está muerto Y ese hecho marcó para siempre la vida de Ángel Actualmente sigue activo en redes sociales Pero ya es menor su presencia Teli, eres un streamer uruguayo de videojuegos El abuelito La principal característica de este hombre, como ya lo notaste, es que es un adulto mayor Es un jugador promedio dentro de sus gameplays y se da a querer por su forma de ser Tristemente, no todo ha sido... Que no soy yo, Gibel hace 30 años La verdad, debe ser más joven que yo ...de color rosa en su trayectoria como creador de contenido En una ocasión, mientras jugaba y platicaba con sus seguidores Recibió el siguiente mensaje Y él reaccionó de la siguiente manera Yo no necesito compartir esto contigo Y ustedes, yo me quise su... Porque odio... No, papito, no seas malo Papito No seas malo, por favor No seas malo Pensá un poquito en vos Dale, tranquilo No seas malo No seas malo No seas malo Yo hace 11 meses que perdí a mi hijo justamente por eso Yo hace 11 meses que perdí a mi hijo justamente por eso Chicos, tengo cuidado con las drogas Mi prima se enganchó tanto que se mato y dejo a sus dos hijos tirados Su hijo la encontró en el baño ahorcada Gibel uno, Gibel cry, Gibel uno, Gibel cry Pará, Riu, que eso... Gracias por suscribirte, sabandito Chum, gracias por el pará Chum's just resubed for uno months No seas malo, papito Pensá un poquito No pensé solamente en vos Pensá en los que te rodean Por favor Te lo pido, por favor Ay, qué horrible, boludo Sin duda un momento conmovedor No solo para él Sino para cualquiera que haya y más importante Que esté pasando por eso Este es uno de los sucesos más perturbadores y enfermos Que te puedes encontrar en internet Créeme Conforme te vaya contando entenderás por qué Lo que estoy a punto de mostrarte es lo que le da Quiero darle un abrazo al señor ¿Gibel? ¿Gibel Sanky? Andy Milonakis Un famoso actor y comediante estadounidense Como puedes ver su apariencia es la de un niño A pesar de que ya tiene más de 40 años ¿Qué? ¿Gibel Sanky? La razón de su apariencia es porque padece de una condición congénita de la hormona del crecimiento Y como resultado le da la apariencia y la voz de un niño preadolescente Bien Una noche estaba transmitiendo mientras estaba sentado en una mesa Después de un par de minutos Un hombre se les... Ice barra baja H Cerca y pregunta si puede sentarse con él Andy dice que sí y todo transcurre con normalidad El problema Comenzó una vez que el sujeto decide regalarle un dulce Y simultáneamente Por alguna extraña razón Le menciona que quiere que lo siga a un hogar Voy o no voy A ver Seguro que el que da el dulce Eso ni más de vos pibe Eso es obvio Voy o no voy Confío o no confío Tú confiarías Por cuántos bits vas Activan la alerta de los imádemo pibes Y yo voy Se activa la imádemo pibe alerta y yo voy Y lo peor Le dice que desde hace 5 años No ha tenido intimidad No ha tenido intimidad Gibel viendo como Gibel intenta abusar de Gibel El imádemo verse existe gurises Estamos presenciando el imádemo verse No sé por qué Pero Andy no se fue del lugar al escuchar esto Y lo más probable es que se arrepintiera Ya que ese hombre Le dijo que salió de la cárcel hace poco Y quiere Angel barra baja ghd Se talló su vez por 3 meses Por los 3 meses Hola Gibel Hola chat Espero que estén pasando buena noche SheRave Y lo más probable es que se arrepintiera Ya que ese hombre Yo desde hace 23 gané Paguen peli No parece que nadie va a pagar la peli de hoy Le dijo que salió de la cárcel hace poco Y quiere hacer cualquier cosa Para regresar ahí lo antes posible Y Andy es el elemento perfecto para hacerlo Afortunadamente Milonaki se encontró la forma de perder a ese hombre Quien Aprovechándose de la apariencia del comediante Intentó hacerle daño El querer darle fin a tu existencia Es una idea bastante triste No, no me digas que se pegaron un corchazo en stream Ningún problema debería ser mayor que tu vida Todos merecemos de una ayuda Tristemente muchos casos como estos no la reciben a tiempo Y lo peor Es que incluso los ignora Como a Caitlin Davis Ella era un adolescente de 12 años muy activa en redes sociales Hacia transmisiones en las que hablaba de su vida Constantemente problemas familiares Con su madre Padrastro Intentos de abuso Drogas, etc Pero, 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 pero Para Para Tienes 12 años A ver El stream más tranquilo de esta piba de 12 años Violación Sexo 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 Puro sexo Sexo Chingo de sexo Pasen sexo 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 Quiero sexo Mañana sexo Pasado sexo Traspasado mucho sexo Necesito más sexo Droga 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 Sexo 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 Droga 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 Caleta de VIH Caleta 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 de VIH Pará El stream más zarpado de Giver Ayer le respondió un historio de la misma Gracias por suscribiros a bandita Si Rizel just resubed for siete months Gracias Rizel por los siete meses Imagina pasar por tu peor momento y que lo único que te saca una sonrisa es un chat amante del sepe y una gorda machista y xenofoba Gracias Givel y Givelcitos Fuerza Siri De todo se sale Siri Un día Ella dijo ante el público que solo quería ser feliz Pero a pesar de que era lo que más anhelaba y necesitaba No podía seguir soportando Tiene un aire en la mina de iCarly A Sam El dolor emocional Las personas a las que ella amaba y apreciaba le decían que ya no querían que viviera Que no vale la pena y que era un estorbo Ese último video de Caitlyn Fue su último grito de ayuda E incluso lo tituló así Pero nadie le hizo caso Que duro que una pendeja de doce años Nadie le dé bola ¿no? No le pongan ni un hola Son unos hijos de puta Pocos días después hizo una última transmisión Se le ve parada frente a un árbol en el patio trasero de su casa Simultáneamente ofrece disculpas por lo que va a hacer Pero ya no puede lidiar con la carga que tenía en su vida Así que tomó una cuerda La amarró al árbol Saludos desde Panamá Guy Bell Disfrutando tu stream A pesar de los momentos difíciles que vive mi país Un saludo Diego ¿Qué mierda pasa en Panamá? O sea ¿Esto pasó en directo? ¿La piba de verdad Agarró el coso Y se colgó en directo? ¿Cuál es el problema de Panamá? Que ahí vive Windy Girl Es duro decirlo así Es muy duro Hizo un nudo y Terminó con su sufrimiento Mientras se iba Se escuchó la voz de su familia que la está buscando Pero antes de que pudieran hallarla La transmisión se cortó Seguro que este es uno de los sucesos más tristes del stream Provoca ira justificada a cada persona que lo escucha o lo recuerda Y no es para menos Bien se dice que Si vas a apostar una vida Que sea la tuya De lo contrario Las cosas se pueden salir de control A quien ves en pantalla es un hombre ruso llamado Stashtrashetnikov ¡Ay! Este es el hijo de puta que dejó a la Germu A la Germu muerta afuera, ¿no? Que hijo de puta, oh Y estaba embarazada la mujer, ¿no? Por conocido como Refly Su contenido iba de hacer retos muy extremos Sus seguidores le donaban cierta cantidad de dinero A cambio de que hiciera algo realmente estúpido Los retos de alguien Voy a dejar a mi mujer embarazada afuera con menos 10 grados Los retos más salados de Gible Si activan la alertima de Mopibe Tú eliges la película Y lo peor es que sí lo hacía Tristemente la víctima de la mayoría de sus bromas o retos Fue su novia Valentina Grigorieva A quien en una ocasión le echó gas, pimienta Infortunadamente todo terminó el día en que un seguidor Lo retó a sacar a la calle a la chica solo en ropa interior Y como ya te es de imaginar Refly aceptó Sacó a su novia al frío extremo de Moscú Durante más de una hora la chica le gritaba Y le exigía que la dejara entrar Él solo sonreía a la cámara Ignoraba la voz de la mujer que según él Amaba ¿Por qué? ¿Por qué? Después de un tiempo Los gritos cesaron Valentina Grigorieva pasó más de una hora fuera de la casa En el balcón Solo en ropa interior Cuando Refly se percató de que su novia ya no le gritaba Salió a verla Pero ya era muy tarde ¡Me tío! Dios le da de comer al que no tiene hambre Joder chaval que HDP el tipo F Valentina había fallecido por hipotermia En el stream Que por obvias razones no voy a poner Refly hace todo por despertar a Valentina Ahora es hora Ahora es hora el chupapija este Pero por cómo se mueve el cuerpo Era claro que ella ya se había ido Llamó a los servicios de emergencia Y en cuanto llegaron Confirmaron la defunción de la chica Rápidamente se inició una investigación Contra Stas Recepnikov Quien negó toda implicación en la muerte de Valentina ¿Cómo mierda puede no tener culpa? Si literalmente Me parece bien Me parece bien Riuco Hacelo Espero que sea una paja digna Y que la pases muy bien con esa paja De tan solo 27 años Durante la transmisión se le ve llorando por lo sucedido con su novia Pero no por arrepentimiento Sino porque sabe lo que está a punto de pasarle si lo consideraban culpable Hoy en día Refly está tras las rejas Por lo menos eso se dice ¿Qué iba a querer? O sea El tipo en stream La saca La deja Se muere La entra Ve que no responde Y después Yo no eh Yo no eh Yo El Coscu El Coscu ruso Pensar que gente que te dice Lo de Coscu no pasó Pero está en stream Ese stream miente No pasó A ver Y